Estamos ya con nuestro invitado, con Juanjo Rock, que viene con su guitarra bajo el hombro. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Juanjo. Le contamos a la gente que hace muchos años que vos estás en el medio de la música, ya tenés un disco editado hace cuatro años y ya estás trabajando para uno nuevo. Sí, un segundo disco. Estamos grabando, lleva tiempo eso, pero bueno. Son canciones que componés vos también, las que componen tus discos. O sea, digo, cuánto trabajo, ¿no? Esto de tantas instancias tiene que confluir para que puedas armar un trabajo de determinada cantidad de canciones. No sé, que haya un hilo conductor o no, necesariamente. Sí, no, es un trabajo hermoso. Es como que la misma creatividad que puede llegar a tener alguien un poco más, un poco menos, te va llevando a querer grabar canciones, por ahí. Decís, bueno, estas canciones las pongo en un disco y las otras las dejo ahí que se vayan haciendo. Las canciones se van haciendo solas también, aparte con vivencia. ¿No te cuesta esa instancia entonces de componer? No, no, yo estoy en mi casa y agarro la guitarra y empiezo a tocar porque es lo que me sale, me fluye. Armar una canción me sale de la nada. No te digo que a cada rato me sale una canción, pero es como que en vez de ponerme a tocar a una canción de otro autor, agarro la guitarra y me pongo a probar sonidos, porque eso es lo que más me gusta, probar cosas e ir metiéndole alguna letra. ¿Y de qué hablan tus canciones, Juanjo? Y hablan de vivencias mías, vivencias de amigos, amigas, historias que generalmente de amores, de desamores, algunas que tienen que ver políticas también, algunas canciones, pero generalmente se basa todo en ese círculo y bueno, historias que a uno le llaman la atención o que vio, que escuchó, leyó algún libro y alguna historia que por ahí esas historias que las haces canción. Funcionan como disparador y vos encontrás en vos esta capacidad de transformarlo en una canción. Por ahí lo que primero me sale cuando yo compongo es la música, la guitarra y la melodía de la voz y voy viendo esta canción me da una para algo triste, ponerle, o algo más alegre, una historia más alegre. Entonces ahí vas, o sea, que la música vaya con la letra de la mano, ¿no? Y hay veces que no, hay veces que es al revés, que la música por ahí es muy alegre y las letras son más que hablan de otra cosa. ¿Y cómo se hace, Juanjo, para decir, bueno, hasta acá, hasta acá trabajo la canción y basta? Porque me imagino que hay como un poco autoimponerse el final, sino los que son quizás más detallistas, más exigentes, eternamente van a estar pretendiendo un arreglo. Eso es, trato de, sí, cuando vos entras del estudio y empiezas, grabas, y empiezas a escuchar lo que grabas y si te pones muy detallista no termina más el disco. Claro. No lo termina más. Y hay que tratar de tener un equilibrio en ese sentido, porque, no, que este sonido de acá, esta guitarra no tenía que ir. Ay, qué bueno si le ponemos un plato chino que tiene un sonido. Y bueno, y te pones así, no, no, se te van, se te van los días. Y al revés te agotás porque la canción es esta y tiene que salir de esa forma. Y cuando me ha pasado, trato de que no me pase eso, ¿viste? Que me gustó, si no me gusta la canción como está grabada, la dejo quizás para más adelante para que se vaya haciendo sola, porque es como que también las canciones llevan un tiempo. Hay algunas que no, son rápidas, pero hay otras que llevan tiempo. Dejar que fluya. Claro, años, hay algunas que llevan años. Juanjo, y ahora ya trabajando en este nuevo disco, ¿cómo te posiciona respecto a Despertar, que es tu trabajo de 2012? Sí, Despertar fue el primero de las canciones que tenía. Fui haciendo una selección de las cuales, como te digo, algunas no me cerraban en esa época y las dejé como que fluyan y ahora sí, después cambié algunos sonidos, algunas notas, quizás algunas y me terminaron de cerrar, de las cuales hay bastantes canciones para grabar. Y bueno, de hecho todavía no sé todas las canciones si van a ser más de entre 10 o 15 o por ahí por 10. Está cocinándose. Claro, o por ahí, como a mí me encanta grabar, quizás por ahí grabe un poco menos y después para un tercer disco también voy dejando canciones. Que eso está bueno porque eso es lo que te mantiene vivo como para componer todo el tiempo. Entonces vas dejando canciones para que más adelante las agarres y se vas armando mejor. ¿Cómo es la recepción del público, de tu música, de un cantante local? Acá en Río Cuarto, generalmente yo, a diferencia de la banda que yo tenía hace más de 15 años, acá en Río Cuarto, bien. No he salido prácticamente afuera, en algunos pueblos de la región, pero más lejos todavía no, en la provincia no he salido. Y generalmente toco en algunos bares, eventos. De hecho tenés presentaciones dentro de poquito, querés contarnos para ir anotando la agenda. El jueves, bueno, el sábado pasado estuve en Green Park, estuve hermoso. El jueves en La Piojera. Jueves 8, sí. Jueves 8, este jueves. Y el viernes 23 en Letras con Café. Ahí, estamos haciendo un formato acústico. Tengo dos formatos para tocar. Uno que es acústico, o por ahí voy, en algunos eventos voy y toco yo con la guitarra solo, con esta misma. O en formato rockero, que tengo con batería, guitarras eléctricas. Bueno, la propuesta en el canal hoy es en un ambiente más intimista, me parece. ¿Qué tenés ganas de cantar, Juanjo? Y bueno, vamos a hacer... No sé, estoy dudando, estoy pensando a ver qué se puede hacer. Así como vos decís que cuando componés, que fluya, bueno, que fluya entonces. Te disfrutamos. Bueno, se llama Soltame. Soltame. Música Soltame, soltame Que el cuerpo me empieza a temblar Me empieza a avisar Que solo quedará un recuerdo Solo dame, solo dame Algún beso que no pueda borrar Tus piernas caerán en silencio Soltame, soltame Que el viento me empiece a soplar Me quiera llevar Allí donde habitan Tus abrazos Viste alguien Que ha comprado tus amagues Sin pagarte No creas que esto es terminado No, no, no La, 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 na, 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 na un beso que no pueda borrar, tus piernas caerán en silencio. Viste a alguien que ha comprado tus amagues sin pagarte, no creas que esto ha terminado, no, no, no. Viste a alguien que ha comprado tus amagues sin pagarte, no creas que esto ha terminado, no, 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 no. Viste a alguien que ha comprado tus amagues sin pagarte, no, 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 no. Viste a alguien que ha comprado tus amagues sin pagarte, no, 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 no.